... Bueno pues bienvenidos de nuevo a este segundo programa de Mi Cocina... ...que ya le digo yo que es su cocina... ...porque yo siempre les invito a que se pasen por aquí... ...y que estén un ratito con nosotros... ...¿cuál es la finalidad de Mesa y Mantel?... ...por supuesto cocinar... ...y por supuesto bueno cocinar ya saben que yo no cocino... ...pero en fin yo me arrimo a los que saben cocinar... ...y así de vez en cuando voy aprendiendo cosas y truquillos... ...cocinamos, hacemos una receta... ...pero lo importante es lo que yo voy buscando... ...es que desde aquí sepan cómo son las personas que aquí traemos... ...¿por qué?... ...porque todo el que viene por aquí es un personaje público... ...tiene algún cargo importante... ...hace algo maravilloso y estupendo... ...ya saben que nuestra Córdoba está así de gente fantástica... ...y que lo que hacemos... ...pues ponerles un delantal... ...mételos en la cocina... ...mira por dónde, yo no les puedo poner una copita de vino... ...que saben que yo antes les ponía una copita de vino... ...pero ya no puede ser por el tema del horario... ...pero estamos como estaríamos en cualquier cocina charlando... ...y hoy con quién vamos a charlar... ...de quién vamos a aprender cosas... ...y de quién vamos a saber más... ...pues nada más y nada menos... ...que el señor de Carlos del Colegio de Abogados... ...aquí está usted... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...pero resulta que a él le pasa como a mí... ...que los que tenemos nombres compuestos... ...los utilizaban nuestras madres para regañarnos... ...¿verdad?... ...o sea que José Carlos no... ...no me voy a dejar Carlos... ...no me voy a dejarlo Carlos... ...no me voy a dejarlo Carlos... ...y ahí nos conocemos todos... ...el nombre artístico... ...el nombre artístico Carlos... ...Carlos muchísimas gracias de verdad por venir... ...de nada a vosotros... ...te lo dije el primer día cuando nos vimos... ...el día de las elecciones... ...sí... ...el día aquí... ...pues venga que te va... ...quítate la ensaquita mejor... ...sí... ...mira te voy a hacer un truco... ...dale la vuelta... ...y te la brochas delante... ...porque sabes que pasa... ...que estás más maestrizado... ...lo sabía... ...ay... ...porque es que... ...no se lo va a creer... ...es que yo tengo uno en mi caso también... ...cocinilla... ...está hecho en cocinilla... ...aficionado... 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 ...Carlos... ...hay que saber trajinar... ...en la cocina de la vida... ...y desde luego un colegio de abogados... ...tiene para mucho... ...para muchísimo... ...yo desde que estoy aquí... ...la verdad que no voy a ir pie con bolo... ...porque todos los días... ...tenemos alguna... ...algún acto de alguna cosa... ...ya mi agenda... ...no es mi agenda... ...la coge Laura... ...que anda por ahí... ...y Angelito Moreno... ...que es el secretario técnico nuestro... ...y ellos cogen la... ...y yo voy por la noche... ...y digo... ...jo... ...mañana tengo que ir a otra cosa... ...y ya lo que hago algunas veces... ...lo suyo... ...lo de colegio viene en rojo... ...lo mía en azul... ...me invento cosas en azul... ...para que ese día... ...ese día lo tengo... ...pisa ahí... ...que yo decía por lo menos... ...que me dejen algún día... ...porque no tienen... ...no tienen consideración ninguna... ...eh Carlos... ...vamos a hacer una ensaladilla... ...sí... ...ensaladilla rusa... ...vale... ...que no es rusa ni nada... ...bueno... ...eso se lo ha puesto... ...no se lo pusieron... ...me lo dijeron por ahí el otro día... ...se lo pusieron... ...en Zaragoza... ...unos rusos que llegaron... ...esa es la ensaladilla de los rusos... ...y era una ensaladilla... ...que hacía un... ...en los tiempos de los Ares... ...un francés... ...lo hacía allí... ...a la aristócrata... ...y ese murió 560... ...entonces... ...cuando la... ...la diáspora de todo el tema... ...de la revolución rusa... ...a Zaragoza fueron muchos rusos... ...eso fue en la cámara... ...de un amigo mío... ...que es abogado... ...y que sabe de esto mucho... ...y dice... ...y dice... ...entonces en ese restaurante... ...ruso decían... ...la ensaladilla de los rusos... ...de los rusos... ...y esa es la ensaladilla de los rusos... ...o sea... ...igual que hay un pastel ruso... ...en Zaragoza... ...que por lo visto dicen... ...que es muy famoso también... ...eso yo no lo sé... ...bueno también... ...también indagaremos sobre eso... ...podemos intentar... ...bueno escúchame... ...vamos a empezar... ...tenemos que echar agua... ...para... ...para cocer primero las patatas... ...y zanahorias... ...que a mí me gusta echar... ...vale... ...y los huevos también tenemos que cocer... ...y los huevos... ...huevos duros... ...les tengo que decir una cosa... ...los huevos... ...no pueden estar... ...en el frigorífico... ...porque si no... ...se corta la mayonesa... ...eso es... ...made in... ...de cano... ...made in de cano... ...o sea esto... ...tengo un truco... ...se lo decía ahora... ...si se corta... ...pero eso si se corta solamente... ...si no se corta... ...no os lo digo... ...como se arregla... ...que me lo enseñó mi padre... ...cuando era... ...que a eso siempre le cortaba mucho... ...la ensaladilla... ...pero se arregla... ...solamente si se corta... ...no os lo digo... ...no soy así... ...esperas que se corte... ...no, no... ...oye Carlos... ...mientras tanto voy echando ya aquí el agua... ...que tenemos una cacerola grande... ...eh... ...tú mira para la cámara... ...vale... ...que yo soy la que está aquí... ...para la cámara... ...que me vean guapo... ...eh... ...tú eres de aquí de Córdoba... ...yo soy nacido en Córdoba... ...¿en qué sitio?... ...en... ...pues nací... ...en... ...en la casa... ...naciste en la casa... ...yo también... ...en la casa... ...en el sexto azul aquí... ...en la calle Cabra... ...el único de los hermanos... ...tengo una teoría de los medianos... ...a ver... ...le llamo los mierdanos... ...soy medianos... ...los grandes... ...los grandes tenían... ...los grandes tenían... ...todos las cosas para el maíz... ...porque era el primero... ...todo el mundo asustaba... ...el primero... ...el chico era el chico... ...el chico para el chico... ...y el mierdanos como yo... ...era... ...me decía... ...bueno esta es la casa... ...que más así... ...ya tenemos la casa... ...y los grandes conquistadores... ...si tú haces la historia... ...todos los... ...porque mira... ...eso viene de la Edad Media... ...los conquistadores... ...los primeros tenían... ...eran los que desquitaban con la tierra... ...los chicos eclesiásticos... ...los metían... ...des obispos... ...de obispos... ...y los medianos... ...que a conquistar América... ...ahí está... ...ahí está tío... ...los medianos... ...y yo les llamo... ...los mierdanos... ...con perdón de la palabra... ...pero somos así... ...me encanta... ...y yo así me considero... ...de esa categoría... ...y entonces... ...¿vamos pelando patatas? ...sí... ...no no... ...las patatas no las vamos a pelar... ...ah no... ...las vamos a cocer sin pelar... ...pero... ...escúchame... ...no le quitamos nada... ...nada... ...nada... ...lo que sí que vamos a hacer una cosa así... ...para pelarlas después mejor... ...vale... ...estos son trucos... ...son truquillos... ...porque después se pela mejor... ...estás mirando... ...estás mirando lo que estás haciendo... ...la he hecho ya en el agua... ...pérate... ...si tú quieres... ...yo acabo de echarlo ahí... ...si tú quieres echarlo allá... ...bueno vamos a esperar que se calienten un poquito... ...sí... ...pero... ...es que si le hacemos unos cortes... ...después cuando están... ...se pela mejor... ...coma échala aquí si quieres... ...estos se pelan mejor... ...vale... ...vale... ...ah... ...por pelarlas... ...no es por otra cosa... ...claro la piel... ...yo creo que con estas ya tenemos bastante... ...con estas tenemos bastante... ...vale... ...que cogí una cacerola... ...muesajera... ...yo tenía una cacerola más chica... ...no sé qué he hecho... ...no importa si sobra el agua... ...ya está... ...yo creo que lo hemos hecho otra... ...y entonces se cuece... ...se cuecen con la piel... ...y la procederita... ...mucho mejor... ...uno me dijo que era... ...porque no sé qué... ...que no se iban los... ...elementos... ...le igual elementos... ...no sé lo que era... ...pero que se hacía así... ...que así funciona mejor... ...que así funciona mejor... ...y así lo hacemos así... ...¿cuántos... ...tú tienes varios hermanos... ...verdad... ...nosotros somos cuatro... ...y yo soy el... ...como ya he dicho... ...el del medio... ...hay dos del medio... ...pero el chico era... ...pero como la otra vino... ...ya que no sabíamos nada... ...vino la niña... ...pues la niña es aparte... ...cuatro hermanos... ...los tres hermanos... ...y cuando... ...esta es la pulsera... ...que me regaló mi hijo... ...cuando... ...por el primer trabajo... ...esta soy yo... ...esta es mi hija... ...y ellos tres están aquí... ...a otro lado... ...dice... ...no no... ...esta niña no... ...a parte... ...esto es un lute aparte... ...entonces el lute dos hermanos... ...y la niña viene... ...la niña... ...la niña... ...la niña... ...la niña ponía... ...la chica... ...la chica no... ...no ponía dos... ...¿cómo fue tu infancia Carlos? ...pues muy feliz... ...porque yo... ...viví... ...muchos años... ...viví primero... ...en la Vuelta de la Reina allí... ...que aquí yo era un pueblo... ...claro... ...allí pasaban las cabras... ...y ordeñaban las cabras... ...y jugábamos... ...a pegarnos pedras allí... ...por la vida... ...eso era lo suyo... ...porque hace una buena pedra con amigos... ...escalabraba allí... ...con tus amigos... ...con mi amiga... ...porque además después... ...que era tu amiga... ...que hoy le tocaba... ...y de allí... ...ya nos fuimos al sector sur... ...yo soy también del sector sur... ...yo soy del sector sur... ...la calle Cabra... ...la calle Úbeda... ...pero mi madre en aquella época... ...le dolía mucho la espalda... ...y entonces la humedad del río... ...le venía mucho... ...nos volvimos ahí... ...un día para otro... ...porque mi padre... ...hace la casa de la abuela... ...que tenía casa de la huerta reina... ...mientras que le daban un piso... ...de Ramón Bernal... ...en la ciudad de Jardín... ...en la calle José María Valdenebre... ...y después ya nos fuimos allí... ...de la calle José María Valdenebre... ...fumos a Costa Sáu... ...y Costa Sáu... ...yo me vine ya a Fremen... ...que es donde vivo... ...y la infancia... ...muy feliz... ...con lo que teníamos... ...con lo poquillo que teníamos... ...teníamos regalos... ...el día de reyes... ...el balón de reglamento... ...que cuando llegaban los reyes... ...ya todos los amigos... ...estaban rotos... ...que le salían unos ojos rojos... ...el globo le salía... ...y como con eso... ...pero tirábamos hasta el día de reyes... ...y mucha ilusión... ...más que ahora... ...los reyes antes tenían más ilusión... ...porque no teníamos esas cosas... ...y cuando llegaban... ...pues para nosotros era... ...el único momento... ...que teníamos este tipo de... ...sin pasar penalidades... ...ni pasar penalidades... ...yo soy... ...un privilegiado en ese sentido... ...mi padre trabajó mucho... ...¿cómo te criaban?... ...¿cuál era... ...lo que te enseñaban a ti?... ...¿qué te inculcaban a ti?... ...no, pues mira... ...mi padre no tenía que pelear... ...nunca nos tuvo que pegar... ...me iba a decir... ...suficiente... ...mi madre era... ...la gallina... ...sigue siendo... ...el lado del nivel... ...mi padre murió... ...mi madre tiene 93 años... ...y ella... ...gallinita... ...hubiera que tenía... ...tasos niños allí... ...y mi padre... ...no, mi padre era un hombre... ...hecho de su tiempo... ...ahora tú no lo puedes juzgar... ...con los pagamentos de ahora... ...con la de esa época... ...porque no lo puedo... ...porque... ...vamos, yo le digo... ...a todos los que han tenido... ...que viven en el patio... ...mi padre... ...y tu padre... ...todos en la cárcel... ...todos en la cárcel... ...todos en la cárcel... ...porque si le ponemos esos valores... ...ahora... ...y no es que fuera malo... ...es que sabe dimensionar la cosa... ...eso en otros tiempos... ...pero mi padre... ...un hombre serio... ...un hombre bueno... ...trabajaba mucho... ...trabajaba un montón... ...y los niños eran de las madres... ...eso... ...eso está claro... ...y eso era... ...yo después... ...lo pensaba... ...es una empresa... ...cada uno se ubica... ...y esto es la empresa... ...lo que no se puede... ...es desvalorar... ...ni a uno ni a otro... ...eso es... ...y mi casa estaba bien... ...mi hermano Manolo era médico... ...ahora se ha cuidado... ...era rehabilitado... ...muy conocido... ...en el hospital... ...que además... ...nos parecemos mucho... ...y entonces decíamos... ...nos vamos a hacer... ...un experimento sociológico... ...yo me voy a poner... ...la bata blanca... ...y tú te vas a poner... ...la bata negra... ...nos vamos a ir a un juicio... ...y tú vas a hacer... ...que no pasa nada... ...que tú vas a hacer juicio igual... ...y yo me voy a tocar allí... ...alguna le voy a pegar... ...a ver qué le pasa allí... ...no lo habíamos hecho... ...menos más que lo habíamos hecho... ...pero no sé yo si fijarme... ...si lo has hecho... ...no, no, no, no... ...pero no hubiera... ...no hubiera estado más... ...a ver qué hubiera pasado... ...no hubiera estado bien... ...la pandemia ha hecho mucho daño... ...muchas psiquias... ...han pasado mucho... ...y más no es lo que tenía que tocar... ...la gente... ...claro... ...de situación psicológica... ...el estrés... ...el estrés... ...la gente... ...los veían de primera mano... ...y conocían de verdad... ...no lo que nos contaban... ...sino ellos estaban allí... ...entonces era... ...era complejo aquello... ...no... ...y ya está... ...y después tengo un hermano... ...el siguiente... ...el tercero... ...que tenía que haber sido... ...según la edad media... ...el eclesiático... ...este es funcionario... ...es funcionario... ...y este está... ...en el juzgado de Pozo Blanca... ...oficial... ...y mi hermana Pili... ...pues... ...estuvo trabajando... ...estudió... ...y después de casión... ...no tienen hijos... ...con su marido... ...que es el cuarto hijo... ...mi madre lo que era... ...al... ...al... ...los cuida... ...los cuida... ...los cuida... ...la verdad es que... ...muy bien... ...y la verdad... ...que así ha sido... ...y esos son los hermanos... ...ya hemos vivido bastante... ...y... ...pero en el trabajo... ...y la disciplina... ...y la disciplina... ...el trabajo y la disciplina... ...el trabajo y la disciplina... ...Carlos hay algo que... ...eh... ...bueno yo es que... ...valoro muchísimo... ...y es la palabra... ...esfuerzo... ...que parece que... ...que el esfuerzo ahora... ...como que está... ...está mal visto... ...o sea... ...el esfuerzo no tiene... ...no tiene importancia... ...cuando es justamente... ...lo que nos hace... ...ser buenas personas... ...tener un arraigo... ...en lo que sea... ...en lo que sea... ...en tu comunidad... ...en tu familia... ...en todo... ...el esfuerzo... ...difícilmente se valora... ...lo que se tiene... ...no se valora... ...y si no lo valoras... ...pues... ...no sé... ...no... ...no sirve... ...entonces... ...yo... ...como abogado... ...yo no he tenido padrino... ...y yo he tenido... ...nadie a quien preguntar... ...hoy está con otro compañero... ...que estaba ahí bajito... ...y... ...y... ...y tú... ...porque eres abogado... ...pues... ...tu padre... ...tu padre era abogado... ...en tu casa no había... ...nadie... 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 ...ni hermano era médico... ...y yo me digo... ...es que era mi médico... ...las cosas... ...como que no... ...eso como a mí no... ...y yo hice ingeniero... ...no... ...anda... ...primero de ingeniero... ...bueno... ...no lo hice... ...yo empecé... ...y a los dos meses... ...cuando llegaba... ...el proceso de cálculo... ...y decía buenos días... ...y yo lo único que entendía... ...era cuando decía buenos días... ...y buenas tardes... ...cuando se iba... ...y yo no me enteraba de nada... ...de lo que yo tenía... ...de las ecuaciones... ...que Dios... ...tú caes por Dios... ...tuve la... ...la habilidad de decir... ...mira... ...un fracaso... ...pase que no... ...además sin tener ninguna idea... ...porque en aquella época... ...no te enseñaba nadie más... ...y yo puedo decir... ...qué hago... ...y tuve la suerte... ...que en ese interín... ...crean la facultad de Derecho... ...y yo... ...mira... ...a mí me ha gustado siempre... ...y fue la gente... ...y las películas de la verdad... ...me gustaba lo que veía... ...y me metí... ...y fue la... ...la maravilla de las maravillas... ...y ahí... ...en ese momento fue cuando dijiste... ...esto es lo mío... ...esto es lo mío... ...hombre... ...cuando tú vas haciendo la carrera... ...tú no... ...yo qué sé... ...es también por un... ...por hacer algo... ...porque en algún momento... ...tienes que hacer... ...era eso... ...o los arbañiles... ...que desea mi padre... ...los arbañiles en aquella época... ...no son como los de ahora... ...está claro... ...¿tienes que echarle sal?... ...eh... ...se le echa la ensaladilla... ...pero bueno... ...vamos a echarle una poquita... ...no, no... ...la poquita... ...no mucha... ...porque la sal... ...ya sabes tú... ...que nos riñimos... ...no, no, no... ...nosotros la sal... ...de lejos... ...y entonces... ...bueno... ...yo lo que sí está claro... ...es que cuando yo... ...estaba ya terminando la carrera... ...yo no sabía lo de las oposiciones... ...a mí nadie me decía nada... ...de las oposiciones... ...en mi casa no sabía nada... ...y yo no sabía que ahí... ...había preparadores... ...que había jueces... ...que se dedicaban a preparar a la gente... ...para que hicieran la poquita... ...no tenía ni idea de eso... ...tampoco me gustaba... ...yo quería ser abogado... ...que a lo que a mí me gustaba... ...y me hice abogado... ...y entonces mi padre... ...me mandó... ...oye... ...hasta que te hace abogado... ...perdona... ...yo te voy interrumpiendo... ...hasta que te hace abogado... ...eh... ...digo yo que ahí... ...hay un trecho importante... ...¿cómo es la vida... ...en ese momento en Córdoba... ...cómo... ...mira... ...es una época fascinante... ...es que yo... ...en mi carrera... ...se modifica el Estatuto de Andalucía... ...con López Menudo... ...que estaba aquí... ...que era el profesor... ...que venía de Derecho Administrativo... ...porque venían de Sabí... ...porque primero era... ...colegio universitario... ...que era lo primero... ...y terminamos con... ...con Facultad de Derecho... ...¿no?... ...y entonces venía López Menudo... ...que era... ...procesor de Derecho Administrativo... ...en Sevilla... ...que era uno de los ponentes... ...del Estatuto... ...ya ves... ...esa época... ...hace el Estatuto... ...tenemos la Constitución recién... ...en el 78... ...estrenadita... ...y la época... ...la ilusión... ...estos que no saben esta gente hoy... ...no sabemos... ...la ilusión que se había... ...y que yo... ...tú eras en rojo, rojo, rojo... ...y yo era de Derecha a Derecha... ...y era genial todo... ...y éramos amigos... ...y nos reuníamos... ...una ilusión... ...que esto... ...desgraciadamente... ...se ha perdido... ...y fue una época... ...muy fascinante... ...porque claro... ...y yo de abogado... ...bueno pues yo termino... ...yo mi padre me dice... ...y mi padre tenía una empresa... ...una asociación que tenía... ...tenían su abogado... ...y me fui a ver yo... ...papá... ...me llama... ...me llama... ...un abogado bueno... ...me lleva... ...me cita... ...y ya está... ...ya tengo ya que sueldo averiguar... ...y llega... ...y me dice... ...ah... ...mira... ...vamos a hacer una cosa... ...después de media hora... ...es la carrera que... ...vamos a hacer una cosa... ...cuando tú tengas una duda... ...vienes aquí... ...y me la preguntas... ...ah... ...a buscarte la vida... ...claro... ...y está... ...pero no me dejó... ...es la manera de enseñar... ...pero que yo me creía... ...que me iba a meter... ...en un huequecillo... ...en el despacho... ...y no me metí... ...y ahí tienes a mí... ...que o mi compañero... ...pues... ...ponemos los dos... ...el despacho solos... ...sin tener a nadie... ...porque tenía su padre... ...pero su padre murió... ...y nosotros estábamos solos... ...ante el peligro... ...una vez... ...cuántos años tenías... ...yo no tenía nada... ...yo me casi... ...cuántos años... ...yo tenía veinti... ...me imagino que así... ...tieso, tieso... ...y ya mucho... ...igual que ahora... ...como le decía ahora... ...digo... ...con esto desde acá... ...no me apagan la luz... ...me cortan la luz... ...me cortan la luz... ...porque no sé trabajo... ...tieso... ...perdió como una regla... ...y... ...empezamos a echarle balón... ...a echarle balón... ...a echarle... ...y venía un tío... ...y me estaba contando... ...me acuerdo... ...de tipografía católica... ...sí, claro... ...que llevaban las rotativas... ...ya cerrado... ...ya cerrado... ...ahora se llama TC... ...y bueno... ...y nos llega un pre... ...un tío mío trabajaba allí... ...tenía un problema... ...de una cosa internacional... ...que habían comprado... ...una rotativa... ...un crédito documentario... ...y yo cuando llega el tío... ...yo sí, sí... ...perfectamente la idea... ...digo... ...este tío que me está contando... ...y yo... ...por supuesto... ...pero vamos a hacer una cosa... ...siempre estoy un poco... ...ven mañana... ...todo la noche... ...allí piripi... ...virando a uno... ...y al fin más o menos... ...le he podido... ...pues así es cierto mi vida... ...no le he dicho yo... ...yo digo bueno... ...combre... ...con cierta responsabilidad... ...sin saber el bloque... ...pero era la temeridad de nuevo... ...y que no tienes... ...o haces eso... ...o te ha quedado... ...te tenías que tirar a la piscina... ...claro... ...entonces... ...Carlos, espérate... ...la época de estudiante... ...cuéntame... ...la época de... ...yo estudiante sabe lo que pasa... ...que era muy saboreo... ...¿sí?... ...un poquillo saboreo... ...no te pega... ...mira... ...yo me he hecho más amigos... ...de toda la gente de mi promoción... ...¿después?... ...a muchos... ...lo he tenido que defender... ...también hay que decir... ...de cosas buenas... ...pero que todos nos debemos... ...y me he hecho más amigos de ellos... ...ahora que... ...no... ...yo tenía mis amigos... ...venía un poquito rebotado... ...yo venía de agrónomo... ...yo venía de una gente... ...me meto en un sitio así... ...que no había... ...ya era un año distinto... ...yo conocía poco... ...conocía a Antonio... ...y yo la verdad... ...es que era un poquillo... ...complicado... ...en ese sentido... ...tenía a mis amigos afuera... ...y yo pues yo... ...saboreo que querías tener... ...un exato... ...mi mujer de la promoción... ...tu mujer también... ...de mi promoción... ...nos hicimos novios... ...después de terminar la carrera... ...ah en la carrera no... ...no no no... ...en la carrera... ...Maripá dice... ...yo veía allí... ...a uno que había... ...y me dijo... ...pero... ...no no... ...nos hicimos novios... ...después de la carrera... ...que bueno... ...y... ...pero ellos sí te habían echado... ...los hijos... ...me sé... ...de sabores... ...de mi grande... ...pero bueno... ...empezamos las coincidencias... ...empezamos a salir... ...con grupos de gente... ...un día siempre terminamos... ...hablando juntos... ...terminamos juntos... ...y al final no... ...y entonces... ...la verdad que... ...muy bien... ...y los primeros... ...hacéis... ...un complemento perfecto a los dos... ...mujer y tú... ...con tus niñas... ...con tus niñas... ...mi mujer fundamental... ...fundamental... ...yo estoy aquí por ella... ...y yo... ...el tema de empresa... ...que yo digo... ...es que es verdad... ...y yo estoy aquí... ...y ella no ha querido salir... ...porque ha preferido estar en mi casa... ...ojo... ...y ella hizo oposiciones... ...y sacó primero de jueces... ...o de secretario... ...pero en un momento dado... ...tartaron las oposiciones... ...ya no entró la prisa... ...se convocaban... ...casamos... ...lo que pasa siempre... ...se sacrificó... ...pero no fue un sacrificio... ...porque... ...pero claro... ...es un pacto... ...pasto de Estado... ...pasto de la Mongóa... ...claro... ...tú te quedas aquello... ...y los dos... ...estamos aquí... ...aquí estamos los dos... ...pero como ya sabía mucho... ...pues también... ...ha sido la carrera... ...me ha entendido... ...para mí ha sido muy importante... ...que mi mujer sea abogada... ...porque la abogada no la entiende... ...la pareja... ...eso que tú vayas un sábado... ...y tal por la noche... ...y te llamen... ...el otro día... ...yo el día de Villanueva... ...dejamos a las tres de la mañana... ...me llamó un cliente... ...el hijo de un cliente... ...que no tengo más remedio que atender... ...me tuve que irme... ...a las tres de la mañana... ...de tu Villanueva... ...porque nosotros tenemos... ...es un capítulo aparte... ...es un capítulo aparte... ...es que ese es el pueblo de mi mujer... ...claro... ...yo tengo casa en Villanueva... ...y porque soy... ...me siento como si fuera... ...pero vamos... ...dilo por aquí... ...para que la gente de Villanueva diga... ...que le corre Villanueva... ...ellos lo saben... ...ellos lo saben... ...porque yo soy... ...oye que estamos aquí... ...que estamos charlando... ...no, pero esto... ...no, esto tiene que... ...hay que darle un poco más de brío... ...venga, más de brío... ...se toca... ...pero esto está duro... ...¿todavía está duro?... ...sí... ...oye, ¿quieres que vayamos... ...haciendo meto la mayonesa... ...por ahí adelantando... ...¿te parece?... ...pues sí... ...a veces no se nos gusta... ...no, no, no se va a cortar... ...bueno, entonces... ...un chisme necesito... ...un chisme... ...yo tengo por aquí... ...un chisme... ...este chisme... ...este es el tuyo... ...este es el fenómeno... ...vamos a trasladar... ...voy a quitarte todo esto de aquí... ...para que estés más cómodo... ...te hace falta el aceite de oliva... ...¿verdad?... ...y el vinagre... ...y el vinagre... ...ah, pues esto te dejo esto aquí... ...esto me lo voy a llevar... ...sí... ...dani, me voy a llevar... ...todo esto al otro lado, ¿sabes?... ...me voy... ...¿nos vamos aquí o...? ...no, no, aquí... ...porque tengo un enchufe aquí... ...es que esta cocina es muy moderna, hijo mío... ...lo tenemos todo aquí... ...¿ves?... ...ah, haces así... ...¿ves?... ...una cosa maravillosa... ...¿quieres que vaya poniendo también... ...los huevos a cocer?... ...también... ...se van haciendo... ...huevos duros... ...que son de adorno... ...y yo se los mezclo después también... ...perfecto... ...entonces... ...empieza tú ahí... ...y yo voy a echar esto aquí... ...que te he interrumpido... ...oye, qué... ...no... ...qué importante... ...qué importante, Carlos... ...lo de encontrar... ...si es que quieres tener pareja... ...porque oye... ...quien no tenga pareja... ...pues es una maravillosa... ...pero para mí ha sido... ...lo mejor de mi vida... ...lo mejor de mi mujer... ...lo mejor de mi vida... ...lo mejor de mi vida... ...sin duda, duda... ...y gracias a eso... ...ya han contado que... ...yo dije una cosa... ...que la gente se crea... ...cuando hace un discurso... ...yo siempre intento... ...se como soy... ...y que quiera que venga... ...y que no, no... ...entonces... ...en mi discurso de... ...de toma de posesión... ...dije tres cosas... ...dije... ...mi... 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 ...compañera... ...y mi amor... ...y es verdad... ...si lo siento... ...mi amiga... ...mi compañera... ...yo estoy con ella... ...no necesito a nadie... ...hay gente de pareja... ...que llega el fin de semana... ...yo no estoy con ella... ...ha tomado... ...una cerveza... ...eso como se consigue... ...suerte en la vida... ...también digo yo... ...muchas cosas... ...que es que hay que tener... ...suerte en la vida... ...en la profesión... ...y tener suerte... ...y yo que sé... ...hombre... ...la suerte es fundamental... ...no, no... ...la suerte es importante... ...yo te conozco... ...de abogado... ...por ejemplo... ...conozco abogados... ...magníficos... ...magníficos... ...y... ...y... ...y entonces resulta que... ...resulta eso... ...que no... ...que la suerte... ...y mi mujer... ...pues hemos... ...también hay que... ...hay que... ...hay que... ...¿está abierto? ...no... ...espérate... ...hay... ...hay... ...hay que... ...trabajárselo... ...hombre... ...sin ninguna duda... ...es como que nos riega... ...que se me ha secado... ...que ahora yo tengo... ...hijos de amigos míos... ...que al año se han divorciado... ...que no aguantan nada... ...que es verdad... ...que aquí hay que... ...y vamos a ver... ...todos tenemos días malos... ...tenemos que tener... ...y todos tenemos días malos... ...no... ...indiscutiblemente... ...y tenemos que... ...y tenemos que sorpresar... ...si nos interesa... ...entonces tú tienes... ...tú te haces un proyecto de vida... ...funcionas con ese proyecto... ...con unos intereses... ...como lo que tú quieras... ...como una empresa... ...y mi empresa... ...tener mi familia... ...soy feliz... ...con mi hija... ...entonces... ...y hay que ganárselo todavía... ...y hay que aguantarse... ...algunas veces cosas... ...lo mismo que te aguantan a ti... ...exactamente... ...algunas veces dices... ...bueno... ...pero... ...muy fácil... ...para mí es muy fácil... ...yo a veces tenía una mujer... ...que ha sido muy fácil para mí... ...y algo increíble... ...eh... ...Carlos no es que hable bien... ...de las suegras... ...es que adora a su suegra... ...mi suegra... ...es de las mujeres de mi vida... ...ya está... ...mi madre... ...mi mujer... ...mi hija y mi suegra... ...no sé por qué... ...¿vamos a desmitificar... ...entonces el rollo de la suegra? ...no... ...lo que se llevan mal... ...son ellas... ...con las suegras... ...ellas con las suegras... ...nosotros los hombres... ...con nuestras suegras... ...generalmente nos llevamos... ...generalmente lleváis muy bien... ...es así... ...hay... ...excepciones... ...pero... ...yo es que mi suegra... ...me emociono muchas veces... ...con ella... ...eh... ...cuando un poco me acuerdo de ella... ...ella murió ¿no?... ...es espectacular... ...la mujer... ...era una mujer sevillana... ...fuera del mundo... ...de... ...de una... ...de una clase alta... ...viviendo después... ...pero... ...había tenido unas vivencias... ...de casinos... ...entonces hablabas con ella... ...y yo la quería mucho... ...mucho... ...la quería mucho... ...y... ...y entonces para mí... ...qué voy a decir de ella... ...me trató siempre... ...tengo una carta... ...que me escribió... ...a mano suya... ...que decía... ...porque ella solamente... ...tuve tres hijas... ...hijas y mujeres... ...dice... ...eh... ...no sé qué... ...no sé cuánto... ...dice... ...y el... ...el hijo que no tuve... ...es Carlos Arias... ...que bonito... ...el hijo que no tuve... ...es Carlos Arias... ...a mis cuñados... ...le sentaba bastante mal... ...que querés que le diga... ...pero a mí me decía... ...a mí me decía... ...que quiero ir a Sevilla... ...vamos a Sevilla... ...que quiero dar... ...es un cuñazo... ...con el coche... ...teníamos que ir con el coche... ...porque le gustaba subirse al coche... ...tú quieres ir al coche... ...vamos en el coche... ...pues vamos... ...yo voy contigo... ...donde que quieres... ...pues no sé... ...el coche... ...estaban las pobres... ...en el pueblo... ...y yo además... ...no lo hacía como un sacrificio... ...lo hacía con gusto... ...con gusto... ...es que las cosas que hacen... ...las con gusto siempre... ...y entonces mi suegra... ...pues mi suegra... ...vamos a ver... ...no le pierdas la pista... ...no le pierdas la pista... ...porque vamos a ver... ...como el decano... ...hace mayonesa... ...yo hago así... ...así se pone... ...vale... ...le hecha un poquillo... ...le hecha ya... ...un poquillo de vinagre... ...y ahora... ...a poquito a poco... ...está cagón... ...está cagón... ...está cagón... ...está cagón... ...se empieza a... ...hacer un salario... ...bueno... ...si te digo que yo no he hecho mayonesa... ...ahora... ...ahora... ...ahora no te hablo... ...ahora el momento... ...el momento crítico... ...el momento crítico... ...bueno vamos... ...vamos a esperar... ...que sí parece... ...que sí Carlos... ...que sí... ...aparte de suerte... ...hay que tener fe también... ...también... ...en la vida... ...en lo que sea... ...en el karma... ...en Dios... ...en el vecino... ...en lo que sea... ...pero hay que tener... ...hay que tener fe... ...hay que tener fe... ...sin ninguna duda... ...bueno yo no te voy a interrumpir... ...en tu tarea... ...hay mayonesera... ...y entonces pues... ...eh... ...es que esto es fundamental... ...y no es lo mismo... ...una mayonesa esa... ...que comprar un bote... ...de mayonesa... ...no... ...sin ninguna duda... ...mi madre le echaba... ...un ajito... ...un medio ajito... ...un poquito de limón... ...también le echaba... ...también le echaba... ...ya te he visto... ...que le echaba el vinagre... ...o sea... ...eres cocinilla en tu casa... ...me gusta... ...mira yo te voy a decir una cosa... ...yo llego de un juicio... ...y me pongo a ser tontería de estas... ...y te relajas... ...y a mí se me olvida... ...claro... ...claro... ...es difícil labrarse... ...un nombre... ...una reputación... ...un puesto... ...un sitio... ...en esta Córdoba nuestra... ...es difícil... ...pero... ...es difícil... ...esta es una carrera... ...esta es una carrera... ...de medio a largo plazo... ...claro... ...la gente ahora no tiene paciencia... ...lo queremos todos ya... ...y esto hay que aprenderlo... ...a mí me preguntaban también... ...hay que estudiar mucho... ...hay que tener paciencia... ...¿verdad?... ...¿ah?... ...a ver?... ...y ahora yo... ... hago un secreto con esto... ...yo me lo hacemos... ...una cosa... ...cogemos un par de gamba... ...sí... ...que las voy ahí... ...las voy a pelar con la mano... ...porque si no esto... ...como las vamos a pelar ahora mismo... ...aquí no tenemos platos... ...y cuchillos y tenedor... ...mea que te voy a pelar yo la otra... ...¿vale?... ...esas... ...y entonces yo esto lo que hago... ...es que... ...la semana pasada también... ...estuve pelando gamba... mucho caché, le piden gamba, yo gamba, lo que quieran ellos. Es más, estos son langostinos, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces yo la meto aquí y le da un gusto a la mayonesa de gamba. Si le dan de ajo, es que ya el ajo a todo el mundo no le gusta. Si le sienta mal a alguna gente, pero la gamba es difícil. Entonces la echamos aquí y ahora la batimos. Que no hace falta que esté absolutamente, que tenga algún piquillo. Que si tiene su hebrilla no le pasa nada, ¿verdad? Ah, suena mayonesa estupenda. Por dios. Y lo que te estaba diciendo, no hay paciencia. Todo el mundo quiere ganar un montón de dinero. Yo veo minutos. No es por nada, porque llevo muchos años y no soy capaz de correr. Sin remisión. Yo comprendo, pero eso sí cuando te lo merezcas, sí. Pero hay que tener cuidado con lo que ya se hace. Y ahora mismo, porque si no, además, ya no van a ir más a verte. Claro. Tú tienes que... Una y nada más. Una y nada más. Tú tienes que ir dando un cosa. Pues mira, este es muy caro. Pues si es muy caro, pues me voy a almacar. No me voy a ti, que eres recién salido. ¿Qué tal es? ¿Mi hija sabe lo que dice? Es abogada, no hay abogada. Bueno, en mi casa hay tres abogadas. Mi mujer, mi hija y yo. Mi mujer, asuntos internos. ¿Sabes lo que es asuntos internos? Se va quemando. Está clarísimo. Asuntos internos en cualquier sitio que sea. A ver, a ver, a ver. La niña es la hija socia. ¡Ay, asocia, ay, asocia, asocia! Y además tiene la protección de asuntos internos. Intocable. Intocable. Y ahí me tienes a mí aquí, que... A ver, que bueno... A lo que digas. No, fuera de broma. Yo si me he metido a hacer esta aventura desde acá, ¿no? Una cucharita, por favor. Sí, ahora mismo. Si me he metido a esta aventura, ha sido primero con el beneplácito de ellas, con su consentimiento y con su ayuda. Si no, yo no me puedo matar. Es importante el consenso para... Todo. Saliendo además que iban a perder, ellas iban a perder mucha parte tuya. Mira, yo cuando José Luis Garrido, el antiguo decano, se me presenta en el despacho... Buen amigo. ¿Eh? Buen amigo. Se me presenta en el despacho y como yo defendía todos los años a cuatro o cinco abogados, yo lo primero que le pregunte digo, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué quieres? Me extrañaba, hombre, su padre abogado. Pues gente, esto lo vamos a dejar mientras hasta que lleguemos ahí. ¿Tú sabes qué me ha pasado? Que se me había echado las huevas, la madre. Esto lo voy a desenchufar porque me da miedo también esto, que salga esto andando. Y entonces se me presenta y lo primero, cuando dicen, no, si es que piensas contigo que venga a la elección. No, tanto no, déjalo ya. Ya que sabes qué pasa, que esos dos estaban como abiertos y no los voy a echar. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Espérate, con esto. Dame que lo voy a sacar porque eso no pasa. Sí, porque eso es miedo. ¿Lo tiras de la basura? Sí. Es que no se ha pasado. Y ese también. Este, ¿no? ¿O cuál es? No, ese. Se han cascado todas. Eso tiene que ser el mismo, ¿no? Sí, este lo quitamos ya. Sí, estos son nada más que dos huevos. Por si acaso. Pues ese también. Ese también, Carlos, que no me gusta. Este tampoco. Lo feo siempre hay que tirarlo, ¿verdad? Ante la sospecha. Sí. La cosa es mala y ya está. Eso hay que tener cuidado. Ante la sospecha y ya está. Y entonces se me sienta allí y me dice, Carlos, no, que yo quiero que he contado contigo. Y si te vienes conmigo que voy a montar, me voy a presentar de cano. Y digo, mira, te soy muy franco. Dos cosas te digo. Dos cosas a ti. Primero, yo tengo que preguntar. Y si me dicen que nada tiene que nada tiene, pues no, porque esto quita mucho trabajo. Mucho trabajo. Si te metes en una cosa seria. Yo cuando me embalco una cosa, me embalco para hacer todo. Claro. Y si no, me quedo en mi casa. Y la segunda, ahí es donde se me ocurren los defensores de colegiados. Porque a raíz de la conversación, te digo, ¿qué te ha pasado? Yo defiendo, digo, pues hacerme defensor de colegiados, que no lo había prácticamente. Pues creo que en Madrid nada más no había. Y para defender todo el colegiado con el amparo del colegiado. ¡Guau! De todas formas, no me van a pagar, pero por lo menos si me pasa que me ayude alguien en algo. Claro. Y entonces resulta que me dicen que sí, que me pongo bien. Y empecé a trabajar con José un montón de tiempo. Muy bien. Yo trabajaba mucho. Defensor de colegiados para mí ha sido una experiencia espectacular. Porque muchas veces no podía hacer nada. Me lo ponía en el hombro por ese bote y llora un poquito aquí. Darle un poquito de cariño a la gente. Que también hace falta. Que también. Y desde ese puesto intentar ayudar, intentar ayudarle a toda la gente que me ha. Y eso, yo creo que eso, esto que está un poquito duro. Yo creo que eso ha tenido su efecto, lógicamente, en las elecciones. Entonces... La gente ha tenido memoria. Claro. Y la gente, hombre, la gente sabe, que nos conoce. Hombre, estas elecciones han sido unas elecciones, como ya hemos dicho muchas veces, unas elecciones diferentes. ¿Por qué? Primero, porque era la candidatura entera. Segundo, porque... Segundo, porque era votos telemáticos. Yo tampoco sabía. Hablamos una pandemia, era una situación... Y por eso no fueron en diciembre. Y por eso no fueron en diciembre y tuvieron que hacer ahora. En mayo las cosas. Esto siempre ha sido en la pandemia. Con los bocas, con los... El día de la... Y con la Lotería del Gordo. Y con la Lotería del Gordo. Y eso eran las elecciones del colegio. Ahora te vas a mayo con... Y hacemos entonces. Y después muy competidas. Con muchas competidas. Cierto, porque había muchas candidaturas. Estaba María Victoria, que había sido vicedecana. Compañera mía. Y estaba Paco García Calaveres. También una persona. Gente... Gente importante, ¿no? Y después con los equipos que llevan aquí. Pero bueno. Entonces ha sido muy... Muy competido y muy difícil. Yo la suerte que he tenido, de verdad, porque... Ha habido... Ha habido compañeros que por un voto o dos votos han salido uno y otro. ¿De hecho? ¿Eh? Entonces... De los míos han salido siete, me parece, ocho. Y de los otros han salido cinco. Sí. Siete míos y cinco de ellos. Pero en... En... Yo quería... Yo quería... Pero no me lo entiendas como un tema de orgullo y de... No, no, no. Sé por dónde va. Sino que yo quería que el decano, la figura del decano, no fuera discutida. Es decir, que hubiera sido... Un consenso mayoritario. Es decir, que hubiera sido... Es decir, que hubiera... Que por lo menos la votación, no con los demás, pero que... Que hubiera una gran diferencia en votos con los demás. Porque ahí te da una legitimidad, que la tienes con un voto, ¿ok? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo le salí bastante votos a María Victoria y le salí bastante votos a Paco, ¿no? Entonces, para mí, eso y después, los cinco campeones... Quedamos amigos. Somos amigos. Es decir, que allí no hemos tenido problemas en la Junta de Gobierno. Somos todos amigos. Hombre, a mí me gustara... Hubiera gustado... Que hubieran sido los míos de mi primera candidatura. Pero ahora ya no es mi primera candidatura. Y eso. Digo a ellos, digo, olvidados ya, que aquí estamos todos. Y somos amigos. Y tenemos un grupo... Yo creo que a todos estamos todavía. Pero no... Con los míos también. Porque estamos un grupo de gente que estamos ahora mismo... En rodaje. En rodando. Y tenemos chispazos de cosas porque no entendemos, no sabemos, no nos comprendemos bien. Pero ahora es un equipo de trabajo formidable. Formidable. Yo creo... No quiero desmerecer a nadie, pero la categoría de la Junta de Gobierno ahora es espectacular. Espectacular. Son gente personalmente y profesionalmente, ¿no? Entonces, tenemos muchas ganas y muchas cosas de trabajar. Un reto por delante importante, Carlos, porque tú tienes muchos puntos a los que quieras llegar. Yo quiero llegar a muchos. Dicen que mucho abarca, poco abarca. Pero bueno, yo solo no. Mira, yo les digo, mira, una de las cosas que he dicho a él. La Junta de Gobierno es un órgano colegiado. Colegiado. Y yo lo único que tengo es voto de calidad. Doble. Punto. Esclavo. Y yo intentar hacerlo todo con la mayoría de la gente, de los que estamos allí. Y votarlo. Hombre, para comprar el pan y comprar cuatro bolígrafos, no vamos a más. No, no hace falta tanto. Pero cosas importantes, sí tenemos que hacerlas de esa forma. Y hasta ahora no estamos teniendo problemas. Oye, y votamos algunas veces algunas cosas que yo... Y me ganan, pues me ganan. Y aquí no gana nadie. Aquí estamos para eso. Aquí yo no me puedo enterar en el periódico de que mi Junta de Gobierno... No, no. Aquí me tengo yo que enterar porque lo forjamos aquí. Está claro. Eso es mi idea. Entonces, yo eso es lo que le estoy trasladando a todos ellos. Y dice, pues, es delegar. Vamos a ver, es que yo no... Importante lo de delegar, que mucha gente se lo sabe hacer. Yo no puedo hacer esto. Te rodeo de los mejores precisamente para eso. Claro. Yo no me puedo poner a hacerlo todo. Mira, yo mañana he tenido una reunión de mi... La única comisión que me he quedado... Y digo, la de derecho penal. Esta es mía. Esta es para mí. Mi comisión. Que no me la toque nadie. Esta me la toque. La tenía montada mañana. Pero resulta que nos han llamado del vicepresidente de la Junta que estamos por tener un follón con la Guardia y con los turnos de oficio. Eso del turno de oficio, eso sí que es un capítulo aparte. Eso... El turno de oficio, mira, yo cuando empecé era justicia de pobres. Era pobre. Estaba como desfenestrado. Claro. Y ahora no son pobres. Ahora son gente que no tiene discurso para eso. Mucha gente, eh. Pero era pobre. Justicia de pobres. Y había una demanda que se llamaba la demanda de pobreza. Tenías que hacer una demanda de pobreza. Era obligatoria al principio. Ahora también, pero como hay tanta oferta, pues si no te quieres meter, no te metes. Es voluntario de así, de la población. Te metes en el comisión. Pero claro. ¿Qué pasa? Que todo se ha judicializado tanto, 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 que ¿quién no tiene un abogado en su vida? Pongo un abogado en su vida. Sí, sí. ¿Quién no tiene una cláusula abusiva en su casa? ¿Quién no tiene un contrato de arrendamiento que tiene un problema? ¿Quién no tiene su marido, su amigo que ha tenido un problema de despido? ¿Quién no tiene una violencia de género, el vecino de enfrente? Todos. ¿Efecto de vecino? ¿Cualquier cosa? Todos tenemos abogado. Y entonces esto, hay gente que no puede, y para eso es tanto un oficio para eso. Entonces, claro. Es tanto un oficio, ya digamos que, y estamos tanto abogados y la crisis nos ha acentuado mucho más que algunos, son los únicos de esos. Hay que tener un camino digno a todas las familias. Son los únicos, pero es que aquí vendemos todo muy bien, aquí los abogados, y funciona bien. Hombre, es como en todos lados, hay médicos buenos y hay médicos malos y te tocan malos y te ha tocado. Por supuesto. Pero la mayoría del servicio es muy bueno y además tenemos un control de la Junta que controlamos si hay algún problema y hay alguna cosa, y quejas muy pocas de tu oficio. Tenéis un control interno además vosotros. Carlos, si quieres estar en un vistazo a esto, Carlos que nos vamos de tiempo, hay que nos vamos a ver la ensaladilla, Carlos, que no puede ser esto. Sí, bueno, si no la ponemos un poquito más dura y hasta ponemos las más chicas. Sí. Sí. Porque yo lo que quiero es la ensaladilla, claro. Vamos a ver. Venga. Y ahí quitándole caña. Vamos a poner las más chicas y ya está. Espérate, espérate, espérate. Y las pelamos y ya está. Que no quiero que te quemes. Vengase que después me echen la mano. Y entonces en el turno de oficio, yo estoy en el turno de oficio. ¿Tú estás en el turno de oficio? Yo estoy en el turno de oficio. Yo estoy en el turno de oficio con el turno de oficio como hemos aprendido todos. Y ahora que me diosé algo, y yo nunca he diferenciado porque Carlos Arias es del turno de oficio, o sea, te pago. Ojo, a lo mejor no te atendo siete veces como uno de pago porque me pagas siete veces, pero que el trabajo lo voy a hacer igual. ¿Eh? Que tú vas a estar atentando a la persona. Y además yo, a mí, más ahora, que yo necesito saber, que yo necesito saber cómo va la cosa. Pulsar la realidad. Eso es. A mí no me lo cuentes, que lo sé. Por eso a mí cuando me cuentan milongas, pues no sé si lo que me estás contando es una milonga o me estás... No, perdona, bonito que esto me lo sé. Y un tenedor. Y un tenedor ahora mismo. Y entonces, esto me lo conto, y yo estoy ahí metido. Y sé, no me digas a mí lo que hay, que yo sé lo que hay. Esto es un oficio y me lo conozco yo. Esto que he hecho yo antes de aquí, se supone que con eso se pierda mejor. Bueno, la verdad que eso es que se quita muy bien. Claro. Está un poquito dura porque estamos con el tiempo de la tele. Bueno, como estamos con el tiempo de la tele. Es que esto es lo que tenemos, hijo mío, al tiempo de la tele. Y el turno de oficio, pero hay mucha guerra. Tienes que tener en cuenta que hay mucha gente, amigos míos, que no han hecho un juicio leve en su vida, porque estaban en compañías de seguros, en bancos, pipipipipi, y eso se ha ido todo al garete. Claro. Voy a necesitar... ¿Qué necesitas? ¿Un plato? No, no, como tengo esa fuente ahí mejor. Esta es la que yo pensaba que es patata. Esa. Y la vamos a ir echando la patata ahí. Vale. Y entonces resulta... ¿Te la pongo aquí delante? Sí. Resulta que, claro, que ahí te vea gente que es la única patata que hay, que no hay asuntos. Porque si no hay actividad económica, que aquí hay muchos bares abiertos, pero vamos a ver cómo está la cosa. Entonces, si tú no tienes el contrato, pues tú vives de los contratos y no tienes, si no tienes, pues no tienes, entonces te tienes que buscar la vida porque hay el turno de oficio. Bueno, pues si el turno de oficio consigo yo cierto dinerito, digamos... Bueno, con estas dos tenemos bastante, si es para la prueba, ¿vale? Sí, la zanahoria, ¿no? La zanahoria. Entonces, espérate, espérate. Si tú coges y pones a esos muchachos a trabajar, pues les dan un dinero fijo y ya cuentan con ellos. Que hay gente, oye, que te digo una cosa, en la pandemia... Se ha pasado fatiguita. Se ha pasado, ¿eh? Y los abogados también, ¿eh? En todos los sitios. En todos lados, que no ganaban dinero y los pagos había que hacerlo, ¿eh? Los pagos había que coger y decir, ¡eh! Pero que yo tenía que pagar después eso, yo tenía que pagar los préstamos que yo tenía, las hipotecas, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo tenía que pagar... Y dinero no pasaba allí nadie, porque si había dinero no era para el abogado, ¿eh? ¿Está para comer? Sí, claro. ¿Para pagar la casa? Para pagar, y yo el abogado, ¿eh? Pero además el abogado, como es rico... Se le presupone... Se supone que como es rico... Pues hasta... Que se vaya apañando. Que se vaya apañando. No le hace falta, porque el abogado cuando va a Mercadona no paga, se lo regalan allí, ¿no? Por la cara. Y eso es difícil, ¿no? Entonces... Carlos, perdona, lo que está clarísimo es que tu pasión es la abogacía. Por supuesto. Mira, yo comprendo que cada uno de vosotros, todos los profesionales, habláis de vuestra profesión, es decir, la mía es la mejor. Pero si yo me pongo a discutir con la gente, creo que puedo convencerlos de que la mía es la mejor. Hasta ese punto llega la pasión de cada año. Hasta ese... Yo soy inapasionado. Me gusta defender a la gente y darle a la gente. Y tú sabes la... Oye, y se pasa muy mal también, ¿eh? Eso te voy a preguntar. ¿Se lleva uno algunas veces qué juicio o qué situación ha sido sin, por supuesto, nombrar a nadie? Mira, ha habido algunas... Pues ha habido condenas injustas, ha habido condenas injustas desde mi punto de vista. Y han entrado en la cárcel, lo he tenido yo que acompañar a la cárcel. Y te rompe el corazón. Y es mentira. Y sé que es mentira. Pero hay una verdad, jurisdicción, formal, que hay que cogerla. Conércela. Y tú ya lo podemos hablar. Vaya. Y entonces, como eso está ahí, como eso está ahí, entonces resulta que es injusta, ¿no? Injusta. Y te digo también una cosa. Mira, yo tuve... El tema del derecho penal, me dicen a mí, Carlos, es que resulta que ves cómo puede ser el derecho penal, porque el derecho penal es la cárcel... Y te voy a decir, yo he visto que sufría más gente por el dinero que por la cárcel. ¿Sí? Así somos, Carlos. Vamos a ver. Es que no puedo hacer unos comentarios... No, pues no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Que no lo saques en la prensa. Te voy a poner un ejemplo. 10 millones de euros. Aquí, guardado. Dos años de cárcel. Eso pesando. Tú que hagas. El 90% de la cárcel. Y los 10 millones de euritos aquí guardado. Ah, cuando salga. No lo hagas. Porque la cárcel, la cárcel no es como la de Colombia, de nada. Aquí tenemos la directora mejor que hemos podido tener que Yolanda. Una tía de puta madre la directora de la cárcel. Una gente buena. Gente chunga habrá como en todos los sitios. 10 millones y cinco de euros. Dos años y toda la cárcel. Me subí a la cárcel. Póntelo así. La libertad. Que está todo muy bien. Y yo no digo que no esté bien. Sí, sí. Que está todo muy bien. Pero oye, que tenemos que tener en cuenta después muchas cosas, ¿no? Carlos. El Carlos de a pie. Sí. ¿Con qué se ilusiona? Aparte del tema de la abogastía. Pues mira, yo me ilusiono con mi familia. ¿Te gusta viajar, Carlos? Me gusta mucho viajar. Es lo que más, de las cosas que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque viajando te das cuenta de lo que somos. Y te hace más tolerante. Te abre, te abre, te abre las puertas de otras cosas que tú no te las puedes siquiera ni imaginar. De lo que, de lo que hay por ahí. Y entonces, hay tantas cosas que hay. Yo lo que echo de menos de tantas. O tener mucho dinero, o tener mucho tiempo es irte de vacaciones. De vacaciones. Yo salgo del coche y yo estoy encantado. Yo había una cosa que me iba mucho antes a Madrid. Antes de la pandemia y eso. Yo cogía el coche y me iba. Me iba a Madrid en coche. A las 11 de la mañana. A las 8 de la mañana y llegaba a Madrid a las 11 de la mañana. Sí. Llegaba al hotel, dejaba las cosas en el hotel. Y después me iba a comer cocido. De los tres cuerpos de Madrid. Y me iba al mejor sitio de Madrid. Que me da igual que tiene la propiedad que es el malacatín. Que está en la calle Malatina. El mejor. Tienes que haberlo pedido dos meses o tres antes. Ya ves. Pero es el mejor. Se ponen los garbanzos por un lado, las tetas por el otro. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una liturgia. Es una liturgia. Eso es así. Es muy pocas patatas, pero bueno. Bueno, nos vamos apañando. Nos vamos apañando. Sí, Carlos, porque nos quedan 10 minutos. Ya mismo tengo a mi compañera por aquí diciendo que hay que pasar con nosotros. Así que nada. Mira, ahora se coge y se le va echando la mayonesa. Yo me está encantando porque aquí prácticamente no estoy haciendo nada hoy. Solamente pasármelo bien. La mayonesa se le echa así, se le mezcla que ya tiene el sabor de la gambita. Por eso yo como le he echado sal y eso y ahora le he echado sal a la mayonesa, cabe no ponerla. Entonces esto se va poniendo así, se va machacando. Y me voy a Madrid y me voy a ver teatro. Y me voy al teatro a las 5 y si al salga a las 7 y hay otro a las 7 y me voy al otro de teatro. Todo lo que pide. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y después el sábado me levantaba, me iba al almuerzo del Prado, me iba al retiro, me iba al rey, estaba tranquilo. Y otra vez me iba a la obra de teatro que había. Y yo me venía el domingo para acá. Más bien que la más, a gusto y eso. Llegó un momento que eso desgraciadamente en Madrid se empezó a poner muy difícil. Porque los hoteles se pusieron muy caros. Sí, no tuvieron control, sí es cierto. Y el turismo de interior se lo está cargando. Porque claro, es que... No tiene medida. Es que... ¿Un platito más chico tienes? Sí. Y lo ponemos más bonito. Sí, sí, tienes toda razón. Y claro, doscientos o trescientos euros una noche en un hotel. Pasa que no. Yo dos noches en cuanto me cueste. ¿Te parece esto mejor? Perfecto. Pero que te voy a quitar esto de aquí. Eso es. Esto ya lo podemos... Sí. La zanahoria te la queda. Y esto lo vamos a quitar de en medio para que mis compañeros... Eso es. Y ahora voy a coger la lata de atún, que es una de estas. Venga, sí. Esa es de atún. Y entonces resulta que claro, ya no lo podía hacer. Y entonces empezamos a hacer sitios distintos. Y además, con los apartamentos estos difíciles, estos de los albis. Porque eso lo hacía mi hija. Pues mira. Pero ya no es lo mismo. Porque yo lo del apartamento tenía que ir al sitio. A mí me dicen... Yo en Madrid el coche es que soy muy malo. Y me pongo muy nervioso con el coche. Y la verdad es que era complicado. Bueno, pues como está viendo, se le está mezclando a esto un poquito. Los huevos me los puedes hacer así. Estoy... Estoy que le acabo de quitar el agua y estoy para... Ya me está mandando, ya me está mandando. He dicho, ¿cómo que no estabas haciendo nada? No estabas haciendo nada. No estabas entera. Y entonces, pues... Eso es una de las cosas que más me gusta. Viajar. Viajar. Y además, tú sabes una cosa que me gusta mucho también cuando voy a los sitios. Primero que me cojo un guía de esto que me explique en ese sitio. Ah, es que... Guay. Yo había ido a Trujillo tres o cuatro veces hasta que... Y no me enteraba de nada. Hasta que cogimos un tío y con ellos... Sí. Ya está. Y ahí te enteras de todo. Ahora ves tu guía. Ahora me estoy enterando. Claro. Eso por un lado y después me voy al mercado de la ciudad. Qué bueno. Y me voy a ver qué es lo que venden allí. Qué clase de pecado venden. La carne, la fruta, la verdura... Y entonces eso es como tú ves. Y lo que charla la gente. Donde pulsas el ambiente de la ciudad. Eso es de lo que me gusta mucho leer. Mucho leer. Pero ahora es que no tengo tiempo. Tengo tiempo... Bueno, pero si vas a tener tiempo porque yo... Yo presento un libro de relato ya mismo, ¿sabes? Ah, pero eso está ahí. Así que ese te lo vas a... Te lo vas a absorber, te lo vas a absorber. Hombre, el último que me he leído es de Pepe Calvo, el de la travesía infinita. Ah, una maravilla. Me encanta, me encanta. Una maravilla. Me queda el otro, que es de la ruta final y esa, pero ese no me ha dado tiempo ahora todavía. Qué buena, qué buena... Es verdad lo que estás diciendo de Madrid, la cantidad de ofertas, pero Carlos, Córdoba está despegando y está haciendo muchísimo, muchísimo. De hecho, nosotros en el colegio estamos ahora... Había empezado otra vez. Nosotros ya lo hemos sacado, la de Pepe Amate. Me fui el primer día. Me llamó Bartolomé y digo, ahí estoy yo. Yo me tuve... ¿Sabes lo que pasa? Yo me tuve porque yo ese día, el problema, se lo expliqué a él, el problema que tuve fue que yo me había ido a las 7 de Madrid. Sí, ya me estuvo contando. Había tenido consejo, consejo de, consejo de general allí. Me lo estuvo contando. Había tenido, no había comido nada más que en el horno allí, en el bar de enfrente que le dieron algo de comer, una salilla rusa que me pedí precisamente. Y nos metimos en junta de gobierno. La junta de gobierno son... Terrorífica. Y cuando yo salimos, los saludé un poco y digo, lo siento mucho. Y además mi hija y mi hija se iban de viaje esa noche y por lo menos estaba un poquillo. Las hijas sociales no se fueron a Polonia. A ver. Ella que puede. Ella que puede. Ella que puede. Y yo pues muy contento de que se puedan, pero hombre, por lo menos para estar allí. Te voy abriendo los guisantes. Sí. Le quito el agua. Sí. Y le vamos a echar unos poquitos aquí también. Vale. Esto prácticamente está terminado. No lo vas a creer. Eso. Pero ya mismo, ya mismo lo tenemos. Vamos a estar dentro del tiempo. A ver, Carlos, yo te voy a preguntar una cosa. Sí. Dime. Sí. Aquí no somos ricos. Nos vemos bien. La verdad es que he trabajado mucho. Me he trabajado mucho. Tengo realmente... Les digo, me van a cortar la luz un día de estos. Como que no he trabajado. Pero... La luz no la van a cortar. No, a todos nos la van a cortar. La luz no la van a cortar. La luz no la van a cortar. Pero cortijos no. Pero bueno, una buena posición. Y desde luego bien asentado. Eso es lo que a mí me preocupa ahora de mis hijas. Y después me gusta... Tengo una época todavía por delante para poder disfrutar un poco de la vida. De cosas que antes no me podía permitir. Porque no tenía dinero. No tenía tiempo. Y ahora intentar tener un poco más de tiempo. Y con un poquito de dinero. Para poder ir en un chiquito de viaje. Para hacer cosas que a mí me gusten. Entonces... Vivir. Vivir. Ver sitios. Ya te digo, a mí me gustaría ir a Argentina. Me encantaría ir a Argentina. Qué bueno. Me para chau. ¿Sabes qué le pasó? Que fue del barco. Iban a bajarse en el Pedrito Moreno. Y resulta que su mujer es más joven que él. Y le dan a ella. Y le dan a ella y le dicen. Usted no puede bajar. Si te perdona. Dice. Porque usted ya tiene una edad. Dice. Que yo. O tú tampoco. O me bajo yo. O aquí no se va. El Pedrito Moreno no lo ve nadie. Aquí nadie se lo ve. Y entonces son de las cosas que a mí me gustaría ir. Me gustaría ir a Canadá. En sitios. ¿No? Y después, tener mis amigos. Tu tertulia. No tengo muchos amigos. Tengo mi gente. Mis hermanos. Mi familia. La familia al final es lo último. Cierto. Y lo único que te queda siempre. Es lo único que no te falla. Y algunas veces falla. Sí. Pero son. Bueno. Muchas veces la familia también. No solo es de sangre. De corazón. Mira. Ayer tuvimos nosotros una comida. Han puesto en el grupo de WhatsApp. Comida. Comida. Bummer. ¿No? La. 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 Pues la. Estábamos desde cualorum puntos. La. Contra. La. 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 y sigues en lo mismo en lo mismo que la misma conversación que estaba y con el mismo cariño y con el mismo cariño y entonces pues resulta que hombre que eso es lo que te da y eso es lo que yo quiero, los sueños son esos sueños hombre, que mis hijas viven bien, que yo viven bien que no tengamos problemas yo también, yo también yo soy abogado porque a mí yo tengo mucha empatía algunas veces me pierdo y sufro mucho con la gente hay un dicho de los abogados que dicen, lucharlos como propios y perderlos como ajeno yo los lucho como propios y algunas veces me los pierdo como ajeno me duele mucho entonces yo no me gusta hacerle daño a nadie me dicen, Carla, que tú te pones en los juicios bueno, pero eso digamos que es el postureo y eso es sobreactuar como dicen es el teatrillo es el teatrillo esto es un teatro que lo tenemos que ir haciendo y entonces pues lógicamente te estoy pelando aquí a la cocina muy bien y los huevos también ahí están pero se me han chuchurrido bueno, ahora lo cogemos se disimula porque yo tengo en mi casa una cosa que lo hace ay, sí, un cortado yo también lo tengo en la mía pero bueno para los rayos le voy a pedir que me compren más cosas aquí para la cocina se lo voy a pedir a los rayos la próxima vez que vengamos hacemos otra comida eso sí, porque yo te quiero aquí más veces bueno, antes de que se me olvide tengo que darle las gracias a una compañera de fatigas que no hay vez que no le haya solicitado algo que siempre, siempre saca un momento es la que me ha puesto al día absolutamente de todo te se está riendo ahí por detrás que la tengo ahí Laura, mil gracias de verdad de verdad da gusto trabajar con gente que se ofrece que te brinda te dice qué quieres qué necesitas así que y es justo de justicia decir su nombre ¿a que sí, Carlos? por supuesto y ahora también tendrás que invitar a una Coca-Cola o algo de eso ya te toca a ti eso está claro Laura sabe que la tengo en una estima muy grande qué importante también rodearse de gente que te cuida también ¿sabes lo que hicimos nosotros en la Junta de Gobierno el primer día que tuvimos juntos? apéntamelo pues reunía a todos los empleados del colegio a todos desde el secretario técnico el más jefe a Laura Toñi Vena todos Belén Eva todos los que estaban todos los que estaban todos los trabajadores entonces lo que las palabras que yo les quise decir que eran mías y eran de y eran de de la Junta de todos los de la Junta eran que ellos son los que están ahí que nosotros estamos de paso que ellos son los que están trabajando que el trabajo se va a trabajar pero no va a pasar en serio y que yo estoy allí para hacerles la vida lo más fácil posible que cuenten conmigo para lo que necesiten y con la Junta con todo pero que allí no se va a pasar malo rato que si tú tienes un problema que vengas y que me lo cuentes yo creo que eso se lo han aprendido bien porque lo cierto es que ella me ha estado facilitando una fotografía ah bueno la que están viendo una fotografía que están viendo yo no la estoy viendo ahora no lo estaba bien nosotros lo estamos mirando pero la fotografía que están viendo han venido perfectas vamos cuadriculados yo diciendo mire usted que fatiga que solo vengo a por cinco las que usted quiera las que usted quiera voy a ir quitando cosas que después para que se quede esto bonito oye Carlos para mí está siendo un placer yo para mí también ¿sabes lo que pasa? que yo te he visto unas veces y digo yo no sé donde me voy a meter yo a ver lo que vamos a decir mi mujer me dice a ver lo que hablas que después te riñen y no sé qué digo yo voy a decir yo voy a decirlo como soy y la pregunta que me digan yo creo que que la gente está viendo a no al decano que lógicamente uno no se puede quitar los vestidos que tiene y uno de los vestidos que tiene Carlos Arias es su vestido de ser decano del colegio de abogados indiscutiblemente pero también debajo de ese vestido hay una persona una persona que tiene inquietudes que seguro que ha tenido que renunciar también a muchas cosas porque para conseguir otra indiscutiblemente hay que ir renunciando la palabra fracaso la ha dicho él pero yo creo que usted la toma como yo me la tomo un fracaso una oportunidad sin ninguna duda uno no fracasa y se arruga uno fracasa y se tira para adelante es que si no está perdido ya está es que dicen eso de las películas este abogado no perdió ningún juicio mentira claro eso es mentira hemos perdido juicio todo el mundo y y esto hay que seguir intentándolo y hay que seguir mejorando y la verdad bueno esto está espectacular vamos a quitar esto para que nuestro compañero Dani lo saque para que lo vean aquí venga vamos a ponerlo esto aquí medio que Dani como lo veas así mejor perfecto bueno pues ya lo están viendo aquí bueno pues ya lo están viendo mientras hemos estado charlando con Carlos Arias él no ha ido porque además esto es algo algo propio de mujeres y te voy a decir que ha sido capaz de charlar incluso de retomar la conversación cuando yo te he interrumpido y me ha dejado como muy sorprendida no suelen hacer alambres te lo digo oye yo estoy rodeado de mujeres por todos lados estoy en mi ambiente a mí me dicen estás en tu ambiente y me juntas hay más mujeres que hombres pues tiene que ser por eso indiscutiblemente yo creo que será por eso mil gracias no a ti me lo paso muy bien yo también me he un poquito nerviosillo porque digo oye pues no se te notaba ay se me olvidan las cosas que se me estaba olvidando que no le he puesto un poquito de zanahoria ah venga la zanahoria ya el toque final el toque final vamos a ponerle por encima un poquito para que ya esté más bonita bueno pues ya están viendo aquí se viene a cocinar se viene a charlar se viene a contar y se viene a pasarlo bien yo me lo paso muy bien muy corto se me ha hecho muy corto carlos y a mí yo me quedo vamos a estar aquí hasta la otra noche pues mira por dónde los problemas de los problemas de los problemas de la tele los problemas de la tele de la tele pero me ha encantado estás invitado a otra historia el colegio lo tiene abierto yo espero no necesitarse bueno no el colegio el colegio yo voy a ir como cliente no 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 como cliente no como cliente pero del colegio lo que necesitas está claro y además hay una cosa fantástica no olviden pasarse por la sala de exposiciones del colegio de los ojos que en sí ya es digna de ver pero si encima están atornados sus paredes de cuadros y de gente de artistas maravillosos doble interés por coger y bajar esa escalerita y meterse en un ambiente fenomenal que ellos han hecho también que el colegio de abogados sea de todos como bien está diciendo mil gracias de verdad a ti de verdad un placer para mí te den un abrazo aquí estamos y nosotros ya nos despedimos volveremos el siguiente día con más gente fantástica como ya la ven aquí en nuestra mesa y mantel que me encanta cada día me gusta más y lo que espero es que si a alguien se le ocurre decir oye Ana que este yo sé hacer una rosquilla estupenda me encantan las rosquillas vienen yo mismo la Navidad así que que se vengan conmigo nos vemos gracias por estar aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video.